Hoy es un día de fiesta para un hospital para Pilar y para Pilar todo. No les quepa ninguna duda porque esto es una gran necesidad y me alegro mucho que las autoridades lo hayan tomado como real esto. Así que bueno, a seguir adelante, esperemos que esto se concrete a la brevedad que según parece el entusiasmo de las autoridades está y también está el saber que la población lo está esperando. Después de dos años, llegar a este momento y ahora, se lo preguntábamos al Intendente, ¿cuál es el rol que van a tomar como asociación civil? Bueno, un hospital para Pilar, es decir, la asociación, tiene como ganas de poder colaborar en un todo con el municipio para la realización del hospital, desde luego. Pero también tenemos que ser respetuosos de que el municipio tiene sus tiempos, el municipio tiene sus necesidades y el municipio tiene su proyecto acorde a lo que necesita. Nosotros no podemos salir a imponer en nada lo que a nosotros nos parece. Primero porque no somos los que sabemos del tema. Es evidente que las autoridades sabrán en quién apoyarse a la gente que sabe de esto, que sabe de lo que es la sanidad, que sabe de cómo hacerlo. Nosotros no podemos, pero sí estamos para ayudar en todo lo que nos necesiten. Porque precisamente hemos estado trabajando para poder colaborar si es que nos necesitan. Recuerdo a primeras reuniones que estaban hablando de dos temas importantes. Uno es que hablaban, no se podían mandar solos los vecinos. Estaban muy motivados, pero que solo no lo podían construir. Que necesitaban el apoyo del Estado. Y el segundo punto importante era el Estado, de cómo estaba el edificio. Me acuerdo que Freddy Llosa estaba siguiendo el tema y como muchos que sabían del tema estaban tratando de saber cómo estaba la estructura. Realmente a mí me sorprendió cuando escuché por parte de las autoridades en ese momento decir que la estructura no servía más para nada. Que ya estaba obsoleta. Bueno, y ahí es donde entró a tallar, quién sabe del tema, que fue Freddy Llosa. Entonces entró a hacer las averiguaciones del caso, entró a visitarla permanentemente y poder llegar a la conclusión de que la estructura estaba en perfectas condiciones para poder hacerse. Es decir, que era una, yo diría, una mala versión, una mala versión política incluso de que la estructura no servía para nada. Y nos llevamos con la sorpresa de que servía hace dos años y ahora sirve más todavía. Es decir, que hasta hubo mala intención, cosa que realmente es para tener muy en cuenta. ¿No es cierto? Así que bueno, en buena hora que esto sirvió. Y yo personalmente le agradezco a Humberto Zúcaro que en su momento por lo menos tuvo la valentía de hacer la losa. Quizás si hubiéramos estado nosotros le hubiéramos complicado la vida a Humberto Zúcaro porque le hubiéramos pedido, si hubiera estado UHP, realmente le hubiéramos pedido que lo haga. Ninguna duda que hubiéramos estado atrás de él. Gracias. ¡Hola! ¡Gracias!